Y esto es, El Imperio Nasa Y este, un psicólogo en un mes Dentro en la disca aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, ah, me gusta mucho Cuando el auto se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Y así la pasamos, mucho mejor Cuando tú me guayas, mami Y la pasamos muy bien sin inquietudes Tengo lo que tú quieres aquí, no te apures Tengo el poder pa' ser el que tu cuerpo sude El dueño de la música que tú jures y sacudes, no lo dudes Que te busques a tu casa mañana Y te quedes conmigo el fin de semana Estoy loquito por dañar tu mente sana Y por la noche contigo rompe la cama, mami Si tú te pegas y yo me pego Sabes tú que fuego la pasaremos, digo, mami Ven que te invito a un juego en mi cuarto de montarte como Lego Dentro en la disca aún no sale el sol Vaya, y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, mami Me gusta mucho cuando el auto se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Y así la pasamos, mucho mejor Cuando tú me guayas, mami Yo cuando escucho la pista suave, se descontrola porque el raiquetón la pone grave Cuando yo la rocio, me pongo peligroso Si hablamos de sandunga, todos los trucos ya lo sabe Ahí, ahí, ahí Tú me seduces con ese movimiento Mami, dale ahí, ahí, ahí Bailando puede sentir mis pensamientos Y me pide pam, pam Como ella lo pide Pam, pam Como que le gusta Con esos pasos siempre está guiándote Pam, pam Como que lo pide Pam, pam Como que le gusta Se para el mundo cuando estoy guayándote Dentro de la disca cuando sale el sol Vaya Y como quiera hace mucho calor Cuando tú me guayas, mami Me gusta mucho cuando el auto se te sube la cabeza por las nubes, tú ves Y así la pasamos, mucho mejor Cuando tú me guayas Pam, pam Como ella lo pide Pam, pam Como que le gusta Con esos pasos siempre está guiándote Pam, pam Como que lo pide Pam, pam Como que le gusta Pam, pam Se para el mundo cuando estoy guiándote I can't help you mad at fish Los caballotes Apuestar esta dupleta Que nunca han fallado, oíste Músicos los human menes Seguimos comandando en la brecha Yeah D-Guay el arca Muevanse en parca D-Guay el arca Muevanse en parca D-Guay el arca Muevanse en parca Muevanse en parca D-Guay el arca Muevanse en parca Muevanse en parca Muevanse en parca